¡Hola amigos y amigas! ¿Qué tal estáis? ¡Chevalada! Bienvenidos a una nueva batalla, igualada, a una nueva batalla, arranque del Total War Warhammer 3. Vale, peña, ahora esto sí que es una buena noticia. Después de Hombres Bestia y Demonios del Caos, nos toca el Imperio, una de las facciones con las que más me gusta jugar. Vamos a quitar la composición esta que estaba prehecha y podemos ahora mismo, que podemos elegir colores, ¿por qué no? Después del 12 de octubre podríamos jugar con ese orgullo estaliano, ¿no? Bien, y con esos colores vamos a fijar la raza, vamos a ver qué es lo que elige el rival, el señor Soldier 3-4-6 y quizá podríamos elegir algunas de las nuevas, ¿no? El modo conquista sí que podría ser interesante, algunas unidades que pudieran ser un poco más resistentes en combate cuerpo a cuerpo para que consigan conquistar el punto, ¿no? Y mantenerlo ahí. Así que tenemos muchísimas, muchísimas, muchísimas opciones, pero desde luego lo que sí que veo es que con conquista no vale la pena hacerse un ejército que sea con mucha artillería y quedarse atrás, ¿no? Quizá algo de artillería sí, pero si te centras en mantener una posición estática lo normal es que palmes. ¡Pile parte! ¡Y ya la vao! ¡Hostia! ¡Vale! Venga, pues me voy a quedar con el tuerto, me voy a quedar con Boris, que creo que encima para pieles verdes está bastante bien, solamente es que le voy a quitar estas dos, el grifo se queda y que sea un ayudante, ¿vale? Tiene un montón de nerfeos que explicamos después. Pues un hechicero, vamos a ver que no sean los de siempre, podríamos coger por ejemplo el... no sé, el saber de los cielos o el saber de la vida, no porque ya tiene regeneración, el saber de la luz podría estar divertido, ¿eh? El saber de la luz, encima si puedes paralizar antes de que entre al punto puede que sea hasta útil. Vamos a dejarnos con la red de aminto y con la mirada ardiente de Shell, la he vuelto a resetear, vale, 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 parece que me deja un poquito de tiempo, pero a lo barato, no le pongo ni montura. Bueno, y ahora lo que necesitaría es, me gustaría sacar algunas de las unidades nuevas, quizá los de proyectil de larga distancia, de los rifles largos no, podríamos poner equipos de hierro de nul, nos ponemos un par de unidades y cobertura de lanceros con escudo, ¿vale? Quedan 40 segundos, no vayamos tampoco muy lentos. Ponemos un par de flagelantes porque ahí, aunque no tengan muy buenos stats, son inmunes a desmoralización y daríamos algo de movilidad de proyectil con movilidad y también caballería y nos podríamos poner las caballerías nuevas, porque tienen bastante defensa en combate cuerpo a cuerpo, ¿vale? Y me sobran 1000 puntos con esto. Pues mira, pues me daría para un cañón de salvas, que es un cañón que me gusta mucho y quién sabe... Hostia, pues aquí hay unos bosquecitos que para ponerte las unidades nuevas, las unidades de rifles largos de Hawkland podían ser muy buenas porque podían disparar en oculto, pero bueno, ya me quedan 5 segundos y ya no puedo tocar nada. Me han sobrado 5 puntos que no me los puedo gastar en ninguna parte. Así que, con esta composición hecha, que tendríamos una línea defensiva con potente proyectil con penetración de armadura por si viene con orcos negros, por si viene con algo de caballería, por si viene, no sé, con algo muy, muy, muy potente oye, pues le podríamos bajar. Si viene con un rush de goblins o un rush de orcos normales, igual me como una mierda. Pero, y cierto es que ahora mismo los pieles verde con eso de que tienen lanceros con las unidades de infantería han mejorado bastante, ¿no?, contra ejércitos de caballería, pero oye, aún así mis unidades de caballería tienen defensa 50 y las unidades de lanceros goblin sin lanceros orcos tampoco les podrían hacer mucho. Bueno, el rival parece que entra bastante rápido, me preocupa un poco estos bosquecitos donde los pieles verdes pueden sacar muchas unidades de despliegue de vanguardia. Yo como no tengo ninguna puta unidad de despliegue de vanguardia no puedo saber dónde puedo desplegar. Hostia, y por tanto, ¿dónde puede desplegar él? Vale, vamos a dejar la artillería yo creo que un poquito lejos de ese bosque para que no me lo rusen y no pueda tener ningún momento de proyectil. Este bosque yo no sé si lo puede desplegar con despliegue de vanguardia. Nos podríamos quedar aquí cubriendo un poquito el punto o incluso un poquito más hacia delante para empezar a disparar a sus tropas, ¿vale? Estas unidades de proyectil cubriendo el punto, cubrimos punto, cubrimos punto las unidades de lanzas que se queden cubriendo la parte central y laterales y este que cubra por la parte de... yo creo que de atrás de la artillería, ¿no? Vale, y tendríamos unidades de flagelantes para cubrir por los blancos para que con su inmuna desmobilización me puedan aguantar. Este señor le pondríamos el 1, el hechicero el 2, yo creo que los de movilidad en el 3, el 4 la caballería y en el 5 la artillería. Y el 6 en los proyectiles. Los otros es que no les voy a poner ni número. Vale, creo que... vale, quedan 35 segundos, el rival ya le digo, no me había dado cuenta. Pues... eh... importante, importante, importante. Tiene muchísimas unidades. Vale, quitamos 8 al cuerpo a cuerpo. Si tiene liderazgo bajo, quitamos más defensa y más cuerpo a cuerpo. Y con el terror le podemos bajar liderazgo y con lo del rugido sangriento también más liderazgo. Así que creo que vamos a poder... queda muy poco tiempo, eh, queda muy poco tiempo, tíos. Queda muy poco tiempo. Vale, ponemos el modo escaramuza aquí. Eh... creo que voy a mover incluso los 2 de caballería aquí. Me preocupa ese bosque, tío, me preocupa bastante ese bosque. Eh... muévete... mueves los dos hacia este lado y empezamos ya, empezamos ya, empezamos ya. Vale, empezamos ahí y no hay nadie en el bosque, pero tiene un montón de caballería. Tiene infantería cutrón en el centro, caballería. Hostia, hostia, tiene mucha movilidad, eh. Eh... no nos movamos porque él ya está rusheando hacia el punto. Tiene algo de artillería también en el centro y tiene a Gringor. Vale, aquí no hay nadie. Aquí no hay nadie, aquí no hay nadie, aquí no hay nadie. La caballería aún no se ha movido. Vamos a movernos aquí para empezar a disparar esas caballerías de jinetes. Eh... de jinetes de cerdo. Hostia, me está disparando a mi artillería. Ya, ya. Bueno, parece que ha sido un duelo de artillería yo sin querer. Vale, eh, tengo que disparar, tengo que disparar, tengo que disparar a la caballería, tengo que disparar a la caballería. Vale, por aquí, eh, llevaroslos hacia... Bueno, esos son carros de lobos, eso no es tanto problema. Vale, hay una nida oculta ahí. Vale, yo trabo con Boris Todbringer, que al fin y al cabo tiene regeneración. Vamos a tirar las lanzas, vamos a tirar también los flagelantes. Eh... hay que trabar, hay que trabar aquí, hay que trabar, hay que trabar. Este que cubra un poquito el flanco. Con este vamos a tener que ir a buscar... Estas unidades de caballería que le estamos quitando mucho el liderazgo. Tírale... ¡Ah! ¡Hostia! Tírale el... Tírale el que pierdan movilidad. Necesito paralizarlos ahí para que no me pillen los carros. Vale, vamos a intentar sacar esa caballería de ahí. Los proyectiles golpean en el centro. ¡Tiene muchos arcos en la parte izquierda! ¡Hostia, hostia, 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 hostia! ¡Hostia, nos vemos marrón, eh! Nos vemos marrón, nos vemos marrón. Venga, va, vamos a atacar aquí. Vamos a intentar ganar ese combate. Vamos a intentar salvar esta unidad. Metemos lanzas. Eh... vale, vamos por aquí. Esta unidad de artillería... Me la van a atacar. Es que aparte tiene mucha movilidad también por este lado. Tiene mucha, mucha caballería. Hemos sorprendido ahí, eh. Sorprendido ahí. Vamos a por esa artillería. Eh... parece que por aquí sí que estamos consiguiendo... ¡Ah! ¡Joder! No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. No puedo, no puedo, no puedo. No les he podido enganchar a la arco de caballería. Vamos a ayudar con Boris. Eh... hay que intentar salvar esos artilleros. Intentar salvar estos de proyectil también. Esos de proyectil man focus. O sea, que las unidades de arcos... Y me han reventado, tío. ¡Wow, wow, wow! Bueno, a ver si nos hacemos la artillería. Vamos a intentar que estas unidades pierdan. Son unidades de goblins, ¿vale? No hay mucho problema. No han sacado ni orcos normales. Metemos lanzas aquí. Estos que se giren para disparar las unidades de proyectil van a ser un engorro, tío. Van a ser un putísimo engorro. No voy a poder tirar ese rayo. Tírate, 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 tírate. Vamos a por los arqueros. Los arqueros pueden ir disparándome muy fuerte. A ver si consigo paralizar a uno, aunque sea, coño. Vale, vamos ahí. Seguimos disparando para intentar salvar la vida de nuestro hechicero. Aunque quizá ya en algún de poco. Gringor está intentando atacarme a Boris. Hay que intentar con las de caballería ir aquí. Buah, 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 buah. ¡Hostia, qué ruso, nero! ¿Cómo me está dando? Pero yo también estoy generando daño, ¿eh? Vale, vamos a intentar matar esas unidades de proyectil. ¿Las podemos matar rapidito? Venga, métete en combate, métete en combate. Necesito tus bonus ahí, en combate cuerpo a cuerpo. Vamos. Estos que se retiren un poquito. Y a proyectiles quizá nos podíamos hacer esa unidad. Vale. Vamos aquí. A por las unidades de proyectil. Son unidades de goblins de proyectil. De goblins nocturnos. Tienen muy bajo liderazgo. Hay que meterles, hay que meterles, hay que meterles, hay que meterles. Vale, esto lo salvamos. Lo intentamos salvar. Disparamos aquí. Tiramos rayo. Ok. Aparte las unidades de jinetes de carros de lobos goblin, tío. Joder, ¿cómo me están disparando, macho? Me están calzando la caballería que da gusto. Bueno, aparte también... Es que me está dando Gringor, joder. Es que me está dando Gringor. No sé si lo conseguiré matar, pero me los llevo. Vale, voy a intentar sacar esta caballería aquí. Eh, parece que los arcos sí que les hemos conseguido desmoralizar. Hemos pasado de la conquista tanto él como yo, pero... Si consigo hacerme un hueco en el flanco izquierdo, igual sí que me lo llevo, eh. Vale, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Pirate, unidad de proyectil. Joder, macho, qué engorro de partida, tú. Uf, qué rush me ha pegado. Qué cosa más dura. Vale, atacamos por retaguardia esa unidad de goblins. Bien, ahora mismo todo este flanco se está retirando y podríamos quedarnos incluso el punto. Bien. Bien, oye, y que él se mueva, eh. Que él se mueva porque está perdiendo mucha caballería. Y si pierde la caballería y yo me quedo con algo de movilidad, al fin y al cabo voy a seguir teniendo a Boris. Con Boris, si le quito la caballería de jinetes de jabalí, yo creo que Boris se lo va a pasar muy bien. No, no puedo tirarle a esos del bosque porque le pegaría a los árboles. Vamos aquí. Vale, vamos quedándonos con el punto, con la unidad de caballería. Esta unidad de goblins se retira. Bueno, la artillería podría volver, pero es que ahora mismo no vale la pena ni meterlos por ahí. Ok, hay que intentar sacar la de proyectil. La otra de proyectil la perdí directamente, gente. Directamente. Capturamos el punto, capturamos el punto que nos queda muy poco. Y les queda poco proyectil a las unidades de carros de lobos. Vale, vale, vale. Nos quedamos aquí. Mientras Gringor me pegue poco a Boris, yo me puedo seguir regenerando. Vale, vamos a disparar aquí y vamos a trabar el combate cuerpo a cuerpo con el hechicero. Claro que sí. En fin y al cabo, ya no vale tanto la pena este hechicero cuando la caballería enemiga está cayendo. Ok, me piro. Las unidades de caballería sufren. Ahora mismo queda solamente Gringor aquí para ayudar. Voy a intentar salirme de aquí. Intentar salirme. Vale, las unidades de caballería van a por esta. Esta ha sufrido un poquito de daños. Voy a intentar retirarla. A ver si puedo llegar con esa caballería aquí y aquí. Y nos quitamos esas dos unidades de proyectiles. Vale, aguantamos. Vale, ahora sí que le hemos incluso sacado más daño, más valoración de daño. Hostia, es que he necesitado quitarme de encima toda esa caballería, toda esa movilidad. Me he quedado sin artillería, sin unidad de proyectil. Pero al final mis unidades de lanzas están saliendo muy a cuenta contra unidades de bajo tier de goblins. Pues sí que sale bien. Vale, nos quedamos ahí y vamos a empezar a disparar a Gringor. Que Gringor quizá es el que se puede meter en el punto, capturar y yo no poder sacarlo de ahí. Vale, se retiran todas estas unidades a la B. Necesitaría algo rápido para perseguir. Muy buen focus contra Gringor. Vamos hacia el centro. Vamos a cubrir aquí que viene un... En el retorno de la caballería, tío. Vamos ahí. No me van a conseguir quitar el punto así. Vale, una de lanzas que está muy débil pero que no permita que esos goblins se regrupen. Vale, y este tiene que salir de ahí, tiene que salir de ahí. Perfecto, perfecto. Buen proyectil, buen proyectil con tres unidades de jabalís que viene. Seguimos retirando. Si me engancha una unidad de lanzas tampoco pasa nada, pero vamos a intentar salvarla. Ok. Muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Muy buenos esos equipos de hierro de nul. Bien. Estamos muy por delante de valor de años. Tenemos el punto, creo que la partida... Oye, pues la hemos conseguido remontar porque yo creo que en un principio la estábamos perdiendo. Ok. Los carros... Los... Hostia, tío. Las putas flagonetas con proyectil, la verdad es que me están saliendo también muy bien. Sobre todo porque ahora me puedo permitir el lujo de perseguir a estas unidades que son más lentas. Ok. Vale, esa unidad ya no se regrupa. Vamos a intentar salir con la unidad de proyectil porque me persigue Gringor. Vale, vamos a ayudar un poquito aquí con Boris. Vamos ahí. Tú... Ash, no puedo, no tengo la red. Pero bueno, tiramos el rayito. Vamos a ver si podemos con una unidad de lanzas trabar un poquito a Gringor. Que se quede un poquito lejos. Y con que se quede lejos del punto y le vamos matando al resto de ejércitos, la batalla estaría hecha. Vamos aquí. ¿Viene a por el hechicero? Me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro. Y mientras, no dejes de perseguir contra las unidades que se retiran. No quiero que se den la vuelta, que son muchos Goblins todavía. Ok. Nos trabamos contra Gringor. Me puede repartir un poquito de caña. Pero yo si ahora le consigo meter daño, me retiro. Ya le meto las dos de lanzas que están al caer. Y aparte, ya tengo la red. Perfecto, perfecto, perfecto. Muy buen daño, muy buen daño por parte de los equipos de hierro de nul. Muy bien, ahí esa persecución. Vamos a retirarnos hacia el centro. Ellos no tienen proyectil. A mí me queda un poquito. Bien, me queda muy, muy, muy poco proyectil. Buena caña Gringor. Y Peña creo que me ha ganado ya, eh. Creo que me ha ganado. Hostia, qué batalla. En un principio pensé que la palmaba, eh, gente. Pensé, os lo juro, que la palmaba. Pero ha habido un momento en el que hemos conseguido remontar. Y creo que Boris ha sido importantísimo. No tiene mucho valor de daño. Pero lo que ha hecho ha sido muy importante a la hora de jugar con el liderazgo de las unidades bajas de los Goblins. Las unidades de lanzas, oye, pues han aguantado bastante comida. Han aguantado hasta el final. Los flagelantes lo mismo. Así que casi se han pagado. Estas unidades hay una que muy mal y otra que muy bien. Las unidades de caballería espectacular. Espectacular. Con esa defensa tan alta han conseguido paralizar incluso otras unidades de caballería que son muy burras pero sin penetración de armadura. La artillería también, pues, pues muy pocha. Y las unidades de Goblins no creo que hayan conseguido hacer tampoco tan gran cosa, ¿no? Gringor, que es una máquina de matar, pero... Y eso que era un ejército que tenía bastante movilidad, eh. Tenía mucha, mucha movilidad. Con catapultas, con carros, con caballería de jabalís. Pero creo que la potencia bruta de Gringor, que es muy superior a la de Boris, pero la movilidad hace que entre en batalla muy poco. Mientras que el mío ha estado constantemente en batalla, pero ha estado más que generando bajas, porque hemos visto que la valoración de daño ha sido muy poco. Ha estado constantemente en batalla metiendo nerfeos, metiendo buffos, porque meter liderazgo, meter terror, meter pérdida de liderazgo también, con el rugido sangriento que le da el grifo. El reducir stats a las unidades que están cerca. El mejorar a las mías también, porque tienen mantener la línea, ¿no? Pues hace que cualquier unidad de lanceros contra Goblins sean muy, muy, muy resistentes, ¿no? Porque los combos de liderazgo y nerfeo de stats del enemigo, hace que incluso los imperiales, pues aguantarán incluso la línea como enanos. Y la pérdida de la movilidad que ha tenido él en momentos agrupados, ¿no? Porque la caballería llevaba como muy conjunta. Él tenía más caballería y movilidad que yo, pero al final he acabado yo con más movilidad que él. Y eso creo que ha condenado que las tropas bajas de bajo coste, de baja calidad, de bajo liderazgo como los Goblins, creo que al final les jode mucho quedarse aisladas, porque yo con foco de terror y con bonificaciones a combate cuerpo a cuerpo, le consigo ganar los combates, le consigo nerfear el liderazgo y al final, pues esas unidades se hunden, ¿no? Y creo que ahí ha sido donde la batalla al principio, pues nos ha turboaniquilado, pero... Y después han llegado los arqueros y ha habido un momento de mucha tensión también, ¿no? Porque el momento en el que han aparecido los arqueros, el flanco por poco se me viene abajo. Ha hecho unos focus de proyectil bastante buenos, pero llevaba como los bloques muy conjuntos, muy, muy, muy juntos, y al final con pocas unidades conseguía trabar mucho. Con una unidad de lanceros, una unidad de flagelantes, consigo trabar dos unidades de caballería. Después llega Boris y apoya a todos, incluso las unidades de flagelantes contra los nerfeos que le metemos a la caballería puede llegar a generar mucho, porque la caballería de Jabalís no es una caballería que destaque por su defensa ni que destaque por su armadura, así que le entrábamos bastantes daños, ¿no? Y al final, pues eran caballerías de cañones de cristal donde yo sí que les podía repercutir, ¿no? Y cuando yo tenía esa oportunidad, pocas oportunidades de meter proyectil, hemos visto que hemos generado mucho, ¿no? Y aparte, mi mago, que por 495 puntos, que siempre hay que meter mago, 495 puntos me ha venido muy bien, porque la importancia de paralizar alguna carga cuando el enemigo es superior en número, pues siempre se tiene que tener en cuenta. Así que creo que incluso siendo un mago, que tampoco es muy destructivo, porque no la ha sido tirado un rayito por aquí, pero ha estado jodiendo algunas cargas, y lo bueno es que contra la IA funciona de una manera distinta. Contra la IA tú echas una red y sabes que cuando se acaba el efecto de la red, el enemigo se mueve. Pero cuando lo lleva un jugador humano, cuando se acaba el momento de la red, él tiene que clicar de nuevo con esa unidad para moverlo. Y entonces conlleva mucha más microgestión, una batea que estaba siendo un poco loca, con muchos frentes que atender, para que volviera a recuperar el movimiento. Y por eso quizá las redes contra humanos suelen funcionar bastante bien. Contra jugadores humanos me refiero, no contra humanos u orcos, no me refiero a racial. Sino contra otros jugadores pueden ser muy, muy, muy importantes, como se ha demostrado aquí. Y después ya, con más movilidad, era ir cerrando algunos grupos que se retiraban y demás. Hay unidades de goblins que se han ido al más del 50% de vida, las persigues para que no se puedan reagrupar, y al final te las llevas por delante. Y la potencia, si la tenía en la caballería y la tenía en Gringor, y Gringor no tiene la velocidad para poder entrar donde quiere, y encima tengo un nerfeador con redes de velocidad, pues aunque sea mucho más rápido que mi hechicero, no lo ha conseguido cascar. Y mucho más rápido que mis unidades de infantería, bueno, algo más rápido que mis unidades de infantería, no las ha conseguido alcanzar. Y Gringor se ha quedado en una zona de nadie, donde es una gran inversión de puntos, que tampoco creo que haya hecho tan gran cosa. Aunque me ha reventado bastantes caballeros, me ha reventado bastante. Pues Peña, tercera batalla ranked, que jugamos dentro de esta ronda, y conseguimos la victoria otra vez. La verdad es que contra pieles verde, con imperiales, se puede llegar a pasar bastante mal. Pero el modo conquista, siendo que no ha tenido ningún tipo de relevancia, ni en la partida anterior sí, pero en esta partida no ha tenido una relevancia muy alta, creo que también da esas posibilidades interesantes. Me está gustando el modo conquista, hasta que en alguna partida yo vea que nos jode la experiencia de batalla, por el momento, las dos que hemos jugado dentro de esta ronda de facciones, me ha venido, me ha parecido bastante interesante ahora mismo, bastante interesante. Habrá que ver cómo se siguen manejando las batallas de conquista en un futuro, pero por el momento estoy contento, estoy conquisto, y nos vemos en el próximo vídeo. Se os quiere gente, chao, chao, chao. Chau. Chau.